Hoy seremos testigos del banderazo de salida de una campaña única e histórica, denominada Unidos contra el COVID. En Tigres, con nuestra Fundación Tigres por un Mejor Futuro, trabajamos intensamente en estas labores de responsabilidad social conscientes de que representamos a dos grandes instituciones. Por un lado, la Universidad Autónoma de Nuevo León y por otro lado, CEMEX. Agradecer a HIV, a Verel, a Arca Continental, a Firme, a Oxxo Gas, a Home Depot, a McCornick. Patrocinadores de Tigres por un Mejor Futuro y que hoy se unen a esta campaña contra el COVID. Con el gobernador Jaime Rodríguez Calderón y el doctor Manuel de la O, para realizar unidos esta gran labor de prevención sin precedentes. La meta es entregar un millón de tapabocas reutilizables a partir del 16 de noviembre. Con los cuales estaremos apoyando a cerca del 20% de la población de Nuevo León, la población más vulnerable. Es decir, a uno de cada cinco neoloneses. Los puntos de mayor riesgo como son las estaciones del metro, central de camiones, centros comunitarios, colonias vulnerables, familias de pacientes, COVID. Donde está la gente, cerca de la gente. Y ahí estarán las botargas de Tigres acompañando al gobierno del estado para hacer la entrega de los cubrebocas. 160 asociaciones civiles que nos van a apoyar en la distribución de este millón de cubrebocas. Se disminuye en el 85% el riesgo de infectarte de COVID si utilizas cubrebocas. Así que aplaudo este tipo de eventos. Agradecemos infinitamente su ayuda porque se nos facilita más la labor. Gracias a esta gran acción vamos a disminuir el número de contagios, a disminuir el número de hospitalizaciones y de defunciones. Hoy es un llamado a todos los ciudadanos y ciudadanas a que se involucren en el juego. Haciendo algo tan sencillo que puede arreglar algo tan complejo. Ponerse el cubrebocas. Es una gran iniciativa que muestra, como siempre ha sido el Club Tigres, esa solidaridad con el más necesitado. Esa responsabilidad social que tiene el Club Tigres que lo ha demostrado no nada más en el juego, sino fuera del juego. El Club Tigres hace solidario a esta gran campaña del uso del cubrebocas. Es una acción tan pequeña que salva vidas. Y es lo que queremos, salvar vidas. El número de fallecidos va a crecer y seguirá creciendo si no somos responsables. Y entonces la solución es muy simple, lo dijo el doctor de la O aquí, el cubrebocas. ¿Cuánto más tenemos que invertir para convencer a una sociedad que se cuide? Y ya no hay dinero, lamento decirlo. Por eso es mucho más loable esta labor que ustedes hacen. Quiero externar mi agradecimiento a todos los que están colaborando para esto. Es algo extraordinario, lo que cueste, lo que sea. El esfuerzo se valora. Así que muchas gracias. Y creo que merecen un aplauso por eso, de mi parte y de los ciudadanos de este Estado. Aquí, en este lugar, ha habido historias grandes. Seguirán haciendo. Estoy seguro que a los jugadores aquí presentes les hace falta la euforia de sus fanáticos. Pero tienen que jugar en la soledad para poder mantener una sociedad en casa. En este lugar de hoy de soledad, pero que creo que aquí están los fantasmas de la alegría, de los gritos de aquellos que festejaron un gol, aquí ante la soledad, que pudiéramos lograr la conciencia ciudadana. Esa es la única vacuna. Esa es la única que existe. Y entonces nosotros tenemos que proyectar en la responsabilidad. Todo aquel que quiera colaborar, bienvenidos. Estoy seguro que las botargas de Tigres también serán acompañados por muchas otras gentes que quieren colaborar para que podamos entrarle a todos aquellos lugares en donde la gente tenga necesidad de tener un cubrebocas y que no sea la excusa de que no lo tenga. Gracias, porque un tigre nunca deja solo a otro tigre. Si yo me cuido, te cuido a ti. Y si tú te cuidas, nos cuidamos todos.